Se ve de volar, papo huella, se ve de volar, papo huella Quien deja su villa, se queda sin silla, por otro cambio, y ahora se quedó solita Quien deja su villa, se queda sin silla, por otro cambio, y ahora se quedó Me tuve que ir un tiempo, para refrescarme un poco, ay pero cuando lo siento, ella me cambió por otro El otro no la entendió, y enseguida la dejó Y cuando yo regresé, de todito me enteré, ella volvió donde mí, pero yo le contesté Quien deja su villa, se queda sin silla, por otro cambio, y ahora se quedó Alón Quien deja su villa, se queda sin silla, por otro cambio, y ahora se quedó Plato de segunda mesa, en la vida nunca he sido, aunque a mí me da tristeza, nuestro amor ya está perdido Porque el segundo violín, no lo pienso yo tocar Teniendo un potro ideal, en burro quiso montar, si me vuelve a preguntar, yo le vuelvo a contestar Quien deja su villa, se queda sin silla, se pasó pa'l rabo y la vaca y ahora Quien deja su villa, se queda sin silla, y la buena Simonillo pa' la riuma, que tambor real pa' el pulmón que tú vas a ver Quien deja su villa, se queda sin silla Quien deja su villa, se queda sin silla, se queda sin silla, y la buena Simonillo pa' la riuma, que nos quince Se queda sin silla Molinero en el complejo me decía No hombre no que va a llover Se queda sin silla El niño me contestaba A cualquiera se le muere un tío Se queda sin silla Se queda sin silla